Cuatro Cuatro Cómputo final Pasen al frente Conteo final Candidata número dos Isolida Dieciocho votos Dieciocho instituciones representativas Gremios sindicatos que representa Y con el número cuatro Señora Láez Con veintiún votos Cuarta palabra para la presidenta Creo que por primera vez En la Presidenta del Frente de Defensa Una mujer Muy bien Entonces tenemos ya Aponte en el acta Y presidente Presidenta y vicepresidenta Estimados miembros Del nuevo consejo directivo Del Frente de Defensa De los intereses De la provincia de Tocache En mi condición de presidente El comité electoral Propuesto por el pueblo Me honro en tomar un juramento de honor A este nuevo consejo directivo ¿Juran, prometen Ser celosos guardianes De los intereses de nuestra provincia de Tocache Para derrubar el desarrollo De manera conjunta Trabajando con unidad Y clase sindical Para los intereses de nuestro pueblo? Sí Si así lo hicieren Que nuestro pueblo los premie Si no Que nuestro pueblo No demande El nuevo consejo Está juramentado Fuerte palmas Buenos días Señores Miembros del comité electoral Muy buenos días Señores ciudadanos En primer lugar Dar gracias a Dios Por esta oportunidad Una nueva oportunidad Que me da Muchísimas gracias Por la confianza De cada uno de ustedes Que han depositado En mi persona Y en todos Mis miembros Que estamos acá presentes Muy agradecida Lo que les puedo decir Tanto mi persona Como todos Que estamos acá Que hemos sido elegidos Vamos a trabajar En favor De nuestro Tocache Que está muy mancillado Entonces Vamos a trabajar Vamos a dar Todo de nuestra parte De mi parte Yo me comprometo A trabajar Pero sola O solo nosotros Nuestra Junta de Activa No vamos a poder Sin el apoyo de ustedes Más que todo La prensa Porque la prensa Es la voz del pueblo Porque ustedes Son los que nos hacen Escuchar nuestra voz Si ustedes no Hacen Lo que nosotros hacemos Lo que comunicamos Lo que queremos hacer De nada sirve Que nos reunamos Y esto no sale público Entonces Yo pienso que vamos A necesitar El respaldo Más de la prensa Para poder Hacer nuestro trabajo En bien de la población Lo que me queda decir Gracias Pueblo de Tocache Estaremos trabajando Por el bien De cada uno De la población Muchísimas gracias Y muy agradecida En primer lugar Nuevamente Agradecer a Dios Por estar acá Reunidos una vez más Gracias Gracias señor Superfecto Por habernos acompañado En todo momento Y esperamos que El nuevo Consejo Directivo Del Frente de Defensa Le pedimos De una manera Muy especial Caminemos juntos Todos Señor Alfredo Señor Superfecto De igual manera También A todos los representantes De acá De las diferentes Organizaciones de base A los señores Comunicadores sociales Gracias por habernos dado La oportunidad Para estar Pues siempre Al lado de nuestro pueblo Traendo buenas nuevas Gracias por esa Confianza que nos han dado En algún momento Los cargos son pasajeros Sí Hoy día estamos acá Y mañana estamos al frente Si el pueblo nos necesite Estaremos De todas maneras También con ustedes Mi persona Y mis colegas Salientes Les agradecemos Querido pueblo de Tocache Por habernos dado Esa confianza Una vez más Y que hoy En este momento Vamos a hacer La entrega De nuestro Libro de acta A nuestra presidenta De este nuevo Consejo Directivo Periodo 2018-2019 Y también Le vamos a hacer La entrega Del instrumento De gestión Señora presidenta Del nuevo Consejo Directivo Que lo vas a llevar Bajo los brazos Usted Y toda su directiva El estatuto De nuestro Frente de Defensa De la provincia De Tocache Quisiera Hacerle la entrega El día de hoy En estos instantes Pase señorita O señora Acá adelante Le voy a hacer La entrega Del libro Leer bastante Leer bastante Y ellos también Lean esto De esto No se van a salir Van a salir La línea Léalo a partir De hoy Cuando tengas tiempo Te vas a empapar De todos los temas Y las cosas Lo vas a hacer Muy bien Mejor quizás Que nosotros Estamos saliendo Pero también Nosotros te vamos A apoyar A todos Tus colegas Vamos a estar Siempre cuando tengan Algunas necesidades Para encaminarnos Nosotros Tenemos Muchos temas Pendientes De los cuales Quisiera señora Presidenta Que me den Un espacio De 10 minutos Más después Para hacer también Mi rendición Mi balance Pequeño quizás Y de lo cual Usted se va a enterar De todo esto De todos mis colegas De todo nuestro pueblo De Tocache Te hago la entrega Del estatuto De nuestro Frente de Defensa De lo cual Es el arma Donde tú vas a tener En la mano Y todos Tus colegas En esto van a caminar Tenga señora Presidenta De Frente de Defensa Muchas gracias Gracias amigos Estaré haciendo Mi pequeño informe Con referencia A mi balance Muchas gracias Felicitaciones